¡Suscríbete! TheKill Omar Ifani La Lagartija Juan Player Gonzalo Toyan Javier Tarazona Merlin Gamer Adrián Aceituno NetherDragon Y por último J.Speedy Muchas gracias por estar siempre ahí en todos los vídeos, en todos los directos, comentando, dejando vuestro like, jugando conmigo en todos los directos Porque si gente, hacemos de 2 a 4 directos diarios en Youtube, jugando con suscriptores a muchos juegos como Among Us, Fall Guys, Rocket League, Minecraft, Rogue Company y muchos más, Fortnite No sé gente, puede que nos lo pasemos bien, ¿vale? Así que si te da la campanita igual te avisarás y podremos jugar juntos, ¿vale? Aparte de vídeos como estos que subo también, que seguro os gustan, como por ejemplo los dos últimos vídeos que seguramente no hayas visto Que son como configurar las alertas en Streetlabs, que también hay otro vídeo de como hacer directos y después otro de como configurar las alertas Por si os queráis, ¿vale? Alguno igual no lo ha visto, así que aquí os lo dejo, lo dejo en la descripción de este directo, echadle un vistazo y ahí lo tenéis, ¿vale? También te digo, tengo muchos más vídeos interesantes que si te echas una vuelta por el canal, si te das una vuelta, pues igual encuentras y dices, hostia, pues todo me viene a mi bien Bueno, espero que mi contenido te ayude y que te ayude a crecer en Youtube y en fin, vamos a proceder a contar como se configura lo que viene siendo las carreras Sin nada más que añadir, ¡comencemos! Lo primero que tenemos que saber es que configuración tienes que tener para poder jugar carreras óptimamente y que las partidas se jueguen bien Y como veis, son estas reuniones de emergencia cero, recarga de emergencia cero, tiempo de discusión cero, tiempo de voto 15 segundos para que no sea infinito Velocidad del jugador 2, ¿vale? Para que se den más ocasiones de remontada, visión de la tripulación y del impostor al máximo para que todos podamos ver si hace alguien trampa o no Relancia de asesinato corta y recarga de asesinato a 10 segundos, ¿vale? Al mínimo Una vez dicho esto, ya sabemos cuál es la configuración para poder jugar Solo nos faltaría estar con nuestros compañeros en una partida, ¿vale? Os voy a mostrar cómo serían los roles de cada uno, lo que tendríamos que hacer para que la partida se lleve a cabo bien, ¿vale? Para que sea guapo, para que nos divirtamos jugando, ¿vale? Como veis, me ha salido de impostor y me viene al pelo para poder explicar cómo es el rol del impostor y el de tripulante es más fácil, ¿vale? Los tripulantes, como veis, se ponen todos ahí, justamente en el mini pasillito que hay entre cafetería y armería Yo, como impostor, debería darle al sabotaje de la puerta de cafetería, ¿vale? Los tripulantes, una vez se abre la puerta, van a tener que hacer este circuito al mapa, ¿vale? Como veis, nos vamos de cafetería a reactor, ¿vale? De reactor a reactor inferior, de reactor a almacén, de almacén Nos vamos a escudos, de escudos a armería y ahí terminaría la carrera, ¿vale? Sería la primera ronda, ¿vale? Las rondas que haya ya dependen de la gente que haya dentro de la partida También te puede pasar esto Que alguien se quede fuera, ¿vale? Y ya de decisión tuya, matarlo o no O dejarlo que pueda jugar la partida igual, ¿vale? Ya depende de ti La función que va a tener el impostor Vais a ver cuál es el árbitro, ¿vale? Tiene que estar encargado de darle a la puerta de cafetería Y una vez se abra, lo que tiene que hacer es ir detrás de los participantes Para comprobar que nadie haga trampa De ver quién queda el último Y, en fin, de todo lo que viene siendo tener que funar a alguien Como veo, por ejemplo, ahí Alguien ha tenido un poco de lag Ha pegado un teletransporte, pero no pasa nada, ¿vale? Estoy aquí detrás Veo que el verde es el último Lo sigo, lo sigo, lo sigo Veo que queda último Bien, no ha hecho trampa ni nada Y como veo que queda último, lo funo, ¿vale? Funado Una vez termine la ronda Todos vuelven a su sitio, ¿vale? Este es el rol del tripulante Tienes que volver a tu sitio Y prepararte para jugar la siguiente ronda, ¿vale? Simplemente eso Yo le vuelvo a dar a la puerta Y seguiría una ronda Y otra ronda Y otra ronda Hasta que solo queden dos personas, ¿vale? No reportéis cuerpo Que si no, lo único que vais a hacer Es tardar más en jugar la partida Y os lo vais a pasar peor, ¿me entiendes? Así que no reportéis cuerpo, ¿vale, gente? Y si lo reporta, por lo full life Por pendejo Tres horas después Tras días de intenso trabajo Y muchos minutos de esfuerzo Controlando a la gente E invirtiendo mi tiempo en ser árbitro Llegó el momento de la gran final Se preparan los dos jugadores Los dos personas más rápidas De Amon Ash Va a empezar la carrera Señor Black Adriano Empieza Empieza en 3, 2, 1 Empieza la carrera Adriano Toma la ventaja Black le sigue Pero le igual, le igual Así que le ha trabado la primera esquina Muy mal, muy mal, muy mal Adriano toma la ventaja Adriano corre Señor Black le pega un tirón Adelanta un poco Pero no consigue No lo consigue Pasa por la zona de almacén Adriano sigue Adriano sube Pasa la chican Pasa la chican Blackface ha quedado atrasado Le da un tirón Pero no es suficiente El internet le ha cortado la partida Y Adriano se convierte En el más rápido De Amon Ash Y así sería como se juega ¿Vale? Tampoco tiene mucho misterio Ya sabéis Los tripulantes Os ponéis en el mini pasillito Que hay Entre cafetería y armería Os quedaréis ahí El impostor Tiene que darle a la puerta Tiene que Una vez se abra Los tripulantes Darle una vuelta al mapa El impostor Tiene que ir detrás suya Para ver que nadie haga trampa Matar al último Una ronda así Otra y otra Y a ver quién es el más rápido La verdad que la carrera Siendo tripulante Se vive intensa ¿Vale? Porque en cada curva Puedes remontar O puede adelantarte alguien Y joderte la partida ¿Vale? Así que Espero Espero Que disfrutéis ¿Vale? Espero que disfrutéis Estos pedazos de partida Que te suscribas Si es que te ha gustado Ese pedazo de minijuego En Amon Así que lo pases Genial Con tu amigo Compárteselo ¿Vale? Para que ellos también sepan jugar Claramente Y que no sepan No llegue ¡Eh! Es que no sé jugar No, se lo enseña ¿Vale? Pásaselo Él sabe jugar Tú sabes jugar Y ya podéis jugar Tranquilamente ¿Vale? Compártelo Ya te digo Dale like Si te ha gustado ¿Vale? Dale like Si te ha gustado Porque hombre Yo creo que cuando un contenido Es bueno Merece ser reconocido ¿No gente? Yo creo que vosotros También pesará igual ¿No? No es algo que esté yo loco Ni aquí Ni nada de eso No olvides Darle a la campanita Para no perderte El próximo directo Jugando con vosotros ¿Vale? Jugando con suscriptores En directo Y el próximo vídeo Que no sé de qué será Pero que habrá más vídeos Eso es seguro ¿Vale? Así que Sin nada más Que añadir Un saludito Y adiós ¡Suscríbete al canal!